¡Mus! ¡Ayayayay! ¿Ga no me hagas? ¿Dónde está? ¿Para dos? Qartan, a quien va a asesor? ¡Por fin! ¡Ayayayayay! ¿Y cómo searianan? Hay algo que aparece... Vado? Polvo, en exaggeros Uy! Eso es lo que hay! ¿Cómo sacar el problema, ellos? Por tanto lo que agitó me roto! Saben no que... Si por qué me haga so concerns, ¿viste? No net todo bien, no nico? Si, en los 잘 fareos. Está bien as duerme contigo. Si te está ponemos así de Testamento, lo que te abre abajo. la primera vez que yo me llame ¡NAUN HANTA! ¿Quién? ¡Table! 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 ¡Sinabotan! ¡Habón! 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 Eh, pang! ¡Habón! 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 ¡Ay para ti! ¡Habón! ¿Y después está pasando así! terminas D-boy, 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 D-boy.